Pero ya hemos explicado el por qué fue lo del general Cienfuegos en su momento. Es de dominio público, porque apenas tomó la decisión de no acusar al general Cienfuegos, empezaron las articulaciones. Me acuerdo de un ex agente de la DEA, que lo usan para todo, declarando que sí había pruebas en contra del general Cienfuegos. ¿Qué sucedió? Lo detienen a él. Esto en víspera de las elecciones en Estados Unidos. Y nos avisaron cinco minutos antes. Entonces planteamos que no era eso lo que procedía. Tenían que habernos informado, porque así estaba establecido en convenios. Y violaron los convenios. Y les pedimos todo esto con cierto sigilo, porque la posibilidad de que lo hicieran, o que se haya actuado así, antes de las elecciones. Esperando una reacción fuerte de nosotros. A lo mejor le iba a ayudar a un candidato o a otro. Entonces, con prudencia, manejamos el asunto pidiendo que nos informaran. Se portaron muy bien, porque lo que supimos es que no se lo informaron al presidente Trump y solicitamos que nos enviaran el expediente. Y lo analizamos, el expediente, y nos dimos cuenta que habían fabricado burdamente todas las acusaciones. Entonces, ellos también constataron que habían fabricado los delitos. Y nos ofrecieron que enviaban al general a México y que aquí se hiciera una revisión. Esa revisión, ese proceso, lo hizo la fiscalía y se encontró de que no había elementos. Entonces, como iba a quedar la sospecha, lo que ordené fue que subieran el expediente completo al internet, para que todos lo vieran. Porque falsificaron la escritura del general, todo. Y no había pruebas. Y ahora, los que están llamados como testigos presentan pruebas y son contundentes, pues es otro asunto. Pero en el caso que nos correspondió a nosotros, no había pruebas.